Hoy en la guía de campeones les traigo al campeón que se robó el tiempo, la popularidad, el meta del juego, los pentakills, bueno en realidad se lo robó todo. Echo el campeón que le gusta viajar por el tiempo cual McFly y pegar batazos cual béisbolista en la guía de campeones. Echo es el último campeón liberado por Riot Games y fue presentado como un asesino de AP, aunque ciertamente con Echo necesitas un poco más de tiempo para eliminar a tus objetivos que con los comunes asesinos. Además este personaje está absolutamente roto y se ha coronado como uno de los campeones que más rápido desde su aparición ha visto acción en la LCS. Fue piqueado por el popular jugador Froggen contra Fnatic, si bien este jugador no obtuvo la victoria, mostró un buen rendimiento y excelentes mecánicas con este personaje, así que les dejaré la partida de Froggen en la descripción de este video para que puedan interiorizarse más sobre este campeón. Bueno como siempre comencemos con sus habilidades, su pasiva, resonancia, pulsar Z. Echo con sus ataques básicos o hechizos a un objetivo dejan marcas, las cuales al acumularse 3 explotan y aplican daño mágico al objetivo. Si estas marcas explotan en un campeón enemigo, Echo gana velocidad de movimiento. Esta habilidad te convierte en un excelente persiguidor de objetivos frágiles en las batallas de equipos, ya que los tiradores la verán negra al intentar escaparse de ti. La Q, Rebobidador de Tiempo. Echo lanza una especie de disco que realiza daño y ralentiza al expandirse. Esto sucede cuando impacta al primer objetivo. Esta además se devuelve a Echo y en su trayectoria de retorno realiza más daño que en su viaje de ida, por lo cual es muy importante no solo lanzarlo, sino que además posicionarte de manera correcta para aprovechar totalmente su daño. La W, Convergencia Paralela. Esta es una habilidad dual, es decir que tiene un efecto activo y un efecto pasivo. El pasivo es que Echo infringe daño mágico adicional a objetivos que tengan menos de un 30% de vida. La activa es que Echo lanza una especie de granada temporal que al impactar ralentiza a sus enemigos en una cantidad decente, y al explotar inmoviliza a los enemigos que se encuentran en su interior. Y si Echo se encuentra dentro del área de efecto, ganará un escudo de vida para destrozar a sus enemigos. No haré más comentarios sobre esta habilidad porque la analizaremos más adelante en la G. Ahora continuemos con la E, Salto de Fase. Echo realiza un pequeño dash que le permite reposicionarse o escapar y además entrar de manera ofensiva. Con esta habilidad, Echo obtiene un ataque básico potenciado que le permite desplazarse a una pequeña distancia desde su ubicación hasta el objetivo. Como si esto no fuera suficiente, esta habilidad aplica efectos de impacto, como la pasiva del brillo o la carga del Echo de Luven. Y por último tenemos su definitiva, Crono Ruptura. Echo se vuelve invulnerable e imposible de alcanzar como objetivo de daño. Además regresa 4 segundos en el tiempo al lugar que su sombra se ubicaba. Al realizar esto, Echo regenera vida y además realiza daño en área a los enemigos cercanos. Hechizos de invocador. Echo siempre debe ser utilizado con destello. Los beneficios que otorga de manera ofensiva y defensiva valen totalmente la pena. Y para acompañarlo tienes 3 opciones. Todas viables dependiendo de tu estilo de juego. La primera es Signición. Excelente para ir ofensivo y asegurar los asesinatos. La segunda es Teletransportación. Excelente para moverte por el mapa, además que puedes lanzar TP y matar a un objetivo en menos de 4 segundos. Y volver con tu ulti a tu posición inicial o carril. Algo sin duda muy provechoso, ya que podrás tener presencia global, pero no descuidarás tu línea. Y la última es Barrera. Esta sirve para resistir más en las batallas de equipos y poder posicionar mejor tu sombra para lanzar tu definitiva y que aplique daño a varios objetivos. En maestrías tenemos un árbol ofensivo de mago con 21 puntos, buscando AP y penetración mágica y 9 puntos en defensa para las resistencias. Estas son muy importantes, ya que al ser Echo un campeón que pelea cuerpo a cuerpo. En fase de línea depende mucho de resistir un poco más para llegar cómodo a ese nivel 6. En runas, como eres un AP asesino, necesitas ir por quintas de AP, marcas de penetración mágica, sellos de vida progresiva o armadura plana, glifos de resistencia mágica. Estas runas te proporcionarán todo lo necesario para poder sobrellevar una partida en League of Legends. En el orden de habilidades, priorizas Q a nivel 1, esto para poder pokear y tener daño frente a un eventual impey. Seguido de la E para poder tener un escape, además de que si la ocasión lo amerita poder entrar ofensivo. Luego sube esto de doble para cualquier trade de daño tener ese escudo y la posibilidad de impactar ese control. Luego de esto priorizas Q, seguido de la E para finalmente dejar tu W. No olvides dar un punto en tu definitiva en los niveles 6, 11 y 16. Ahora llegó el momento de hablar de tus counters. En este tema en primera línea tenemos a Leblanc. El problema con esta campeona comienza desde nivel 3, ya que ella puede eludir tu Q y tu E muy fácilmente, buscando el momento preciso para pelear. Además de que siempre se saldrá del área de efecto de tu W, la cual es muy importante para ti, ya que te brinda un potente escudo y un control que te ayudará a ganar más de algún duelo. Especialmente con campeones como Leblanc, los que tienen un gran boost. Luego tenemos a Diana. Esta campeona tiene ciertas mecánicas similares a ti, pero ella toma la ventaja en su itemización, ya que suma resistencias que a la larga le irán dando la ventaja en daño también gracias a su escudo. Procura contra estos campeones usar tu definitiva no solo de manera defensiva, sino que ofensiva, para aprovechar su daño. Ahora hablemos de los ítems. Para comenzar tienes dos opciones totalmente viables. La primera es frasco y tres pociones. Estas te brindarán regeneraciones suficientes para poder sobrellevar toda la fase temprana del juego. Además de que te brinda la posibilidad de desgastar constantemente con tu Q. Luego tienes la opción de anillo de Dorans y dos pociones, totalmente bueno, pero también más enfocado en tu obtener una primera sangre o una kill de ventaja sobre tu enemigo para poder snowbolear temprano en el juego. Luego de esto, en mi opinión, existen tres objetos básicos que representan el core de un eco, los cuales son la maldición de Liche, el eco de Luden y finalmente el reloj de arena de Sonias. Y todo esto obviamente acompañado por botas del hechicero y tus respectivos sentinelas. Estos ítems principales te entregan pasivas o activas que complementan perfecto con tus pasivas o habilidades, pero los cuales analizaremos un poco más adelante en tu guía. Pero como adelanto, todos estos ítems te permiten posicionar mejor tu definitiva y además que aplicar un gran daño con tu E, ya que esta, como lo dijimos anteriormente, aplica los efectos de impacto, que es un punto a tener muy en cuenta. Luego de estos ítems, existen una serie de posibilidades que son viables con eco, las cuales te dejo en la pantalla ahora. Como siempre les digo, elijan sabiamente, basándose en las necesidades de su equipo o en las necesidades de la partida. Muchos de estos ítems son situacionales, pero más de alguno te ayudará a ganar los enfrentamientos en el carril. Mecánicas y rol del campeón Hablemos como siempre de lo más básico, tu fase de línea. En este momento del juego, tu principal arma es tu Q. Recuerda aplicarla de trayectoria de ida y de regreso de tu proyectil. Solo con esto ya tendrás dos cargas de tu pasiva y la tercera reviéntala con un ataque básico. Y con esto, sal sin problemas con el buff de velocidad de movimiento para ponerte en zona segura nuevamente. En fase de línea existen dos maneras de sacarle partido a tu W. La primera es utilizarla para ralentizar a los enemigos cuando te quieren gankear. Algo bastante básico y simple. La segunda es utilizarla detrás de tu enemigo. La lógica de esto es acorralarlo contra el escudo. Si entras, se come el stun y tú sacas un escudo, que de seguro te dará el enfrentamiento para ti. Ocupa esta lógica en todas las facetas del juego. El área de la W es bastante grande, con lo cual puedes cortar el paso a los enemigos de manera muy fácil o aislar a los objetivos frágiles del equipo enemigo como los tiradores de sus tanques o soportes. Desde niveles bajos, Echo tiene un excelente gankeo. Si la fase de línea no fue tan buena, siempre es una opción ir a visitar el carril de bot o top para sacar alguna ventaja y marcar presencia dentro del juego. En batalla de equipos, tu objetivo de este momento deben ser los tiradores. Realmente si tienes ítems como la maldición de Liche y el Echo de Luben, solo con tu E y los efectos de impacto tendrás daño suficiente, sumado a los de tu Q obviamente, para matar o dejar en crítico a los tiradores enemigos. Y ahora es donde comienza lo bueno. ¿Cómo aprovechar al máximo tu definitiva? Idealmente siempre debes ser lanzada para aplicar daño o salir airoso del embate. Para la primera entras al tirador y aplicas tus habilidades de daño y tienes 2 o 3 segundos para que tu sombra te alcance. Para poder sobrevivir este tiempo, debes utilizar Sonias o si tienes el escudo de tu W lo utilizas sobre ti. En su defecto también puedes usar barrera. En cuanto pasen esos segundos, tu definitiva ya estará rodeando a tus enemigos. Utilízala para aplicar mucho daño en área. Y gracias al efecto de este ulti, tú regenerarás vida, por lo cual estarás listo para rematar a tus enemigos. Otra opción es entrar por todo a matar al tirador enemigo. Si logras el resesinato, aplicas tu ulti y dejas el enfrentamiento favorable de tu equipo al tener un 4 vs 5 y tú con un gran porcentaje de vida para poder seguir atacando con tu Q. Y es acá donde radican dos aspectos importantes con Echo. Los buenos jugadores con Echo desde mid-game aprovechan su definitiva en las batallas de equipo no solamente para salvarse, sino que como elemento de daño en área, ya que esta habilidad puede ser aplicada en 2, 3, incluso hasta 5 objetivos sin ningún problema, lo que es un daño brutal y exagerado en estos momentos del juego. Y lo segundo es que desde nivel 6, Echo es un personaje hecho para tomar riesgos. Es decir, con Echo puedes intentar un dive o un 2 vs 1, ya que si tienes tu definitiva, podrás ponerte a resguardo. Siempre calcula mentalmente esos 4 segundos e intuye dónde estará tu sombra. No olviden que Echo siempre tiene una segunda oportunidad. Y finalmente el combo de Echo es el siguiente. Lanzas Q y ralentizas a tu objetivo. Aplicas el daño de tu E para cargar los efectos de impacto. Luego de esto, si el enemigo huye, lanza tu W en su trayectoria para detenerlo o si decide pelear, lánzala sobre ti. Cualquiera sea el caso, guarda tu ulti el mayor tiempo posible para darle la posibilidad a la sombra de acercarse a tu objetivo. Utiliza la R cuando esté lo suficientemente cerca para aplicar todo el daño. Para esto ya tu enemigo estará muerto dos veces y podrás salir caminando sin ningún tipo de problema. En fin, invocadores, esto es todo por la guía de Echo. Espero que les guste y convoco a la gente que conozca un poco más de Echo, porque imagino que todavía no hay inmates Echo desde la Season 1. Imagino eso. A compartir su conocimiento en los comentarios. Un saludo cariñoso y nos vemos en un par de días con un nuevo video. No olvides suscribirte al canal y seguirme en mi página de Facebook para enterarte primero cuando subo videos. Así que esto es todo por el día de hoy. Adiós.